Hola a todos, ¿cómo van? Ustedes a mí me han visto en muchas facetas artísticas, como trovador, como músico, como cantante, como freestyler, como comediante, como actor, en fin, tantas cosas. Y esta semana me puse a ver una locución del presidente y dije, ese tema de la ventriloquía es bien interesante, ¿no? Eso de que se para un muñeco ahí enfrente y mueve la boca, pero el que habla por él es otro. Entonces yo dije, ¿por qué no intentar hacer esto de la ventriloquía? Un arte muy ochentero, muy noventero, pero que es bien interesante. Y yo dije, será muy difícil, y me puse a hacer un curso intensivo, un curso que duró, bueno, un tutorial como de 25 minutos y ya soy profesional del asunto. Entonces no me pareció tan difícil. Estoy aquí para ponerlo a prueba, les presento a RastaCuando, esta vez con ventriloquillo. RastaCuando, salude por favor a la gente. Bendito amor, padre, feliz de estar aquí salvándole una vez más el contenido a loquillo. Bueno, sí, me apoyan algunos contenidos. RastaCuando, ¿qué se siente estar esta vez en versión muñeco? Bueno, la verdad es que yo soy acostumbrado, padre, porque siempre que paso por ahí por la calle las chicas son como... ¡Ey, muñecazo! Es verdad, es verdad, porque ahí donde lo ven, levantan más viejas que yo. Sí, loquillo levantan más manes que yo, ¿cierto? No, no es cierto, yo no levanto más manes, ni más viejas tampoco. Yo de hecho soy un tipo muy tranquilo, a mí no me gusta salir a rumbear por ahí después de los shows. Siempre después de los shows me voy para el hotel porque me encanta la soledad. Sí, la soledad es una moza que tiene prueba en el Atlántico. Eso no es cierto, señor. Por favor, cierre la boca. ¿Ciérrele a usted que es el ventrilo, cuña? Me refiero a que deje de ser imprudente, por favor. Deje de ser imprudente y estar contando chismes y cosas que a la gente no le tienen por qué interesar. A rabia también. ¿Qué? Venga. ¿Qué? Venga. No, no. ¿Qué le pasa? No. Ey, no, así no le juego. No. Sí. Me estoy sintiendo incómodo, ¿hasta cuándo? ¿Más incómodo? Me siento yo que usted me está metiendo la mano ahí. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Voy a seguir trabajando mucho en el tema de la ventriloquía. Les prometo que le voy a seguir dando muy duro. Sí, pero a la moza que tiene en el Atlántico se le da. Ahí es hermano. Así no podemos trabajar con esto. Sí, 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 sí. No.